hola amigos cómo están hoy les traigo este haul de Shein es Shein Curl para Plus Size me encanta porque la mayoría son vestidos mis gustos son florales vean este empezamos con este muy bonito vean se puede ajustar en los tirantes que tan alto que tan bajito tú lo quieras es este el material como tipo chifón así como para de vestir me gusta el estampado pero como que no encuentro cuál es el propósito lo que tiene en medio del estómago vean así se ve por la parte de atrás llega hasta las rodillas pero ahí esté como que hace como me hace odiar el vestido pero todavía no encuentro con qué propósito es esa caída me entienden como que siento que me hace ver mucho más gorda de lo que estoy así que le doy un 30 de 100 vean este otro me encanta es manga larga que también es como para estar en un salón de fiestas o un convivio tiene el elástico en las muñecas y es de mallita vean y también tiene el elástico en lo que es en la parte de la cintura miren qué bonito me horma a mí en lo personal me gustan mucho de esos también te llega hasta las rodillas y trae su forma vean este otro me gusta pero lo pude adaptar a como yo pude más bien traté de adaptarlo porque estaba demasiado muy grande trae un listón para que te amarres en tu cinturita vean lo que son las mangas está muy bien es un vestido muy holgado no es nada pegado es como una bata muy grande y también te llega a las rodillas este si no tiene forro pero no se te transparenta nada y este lo amé lo amé demasiado vean la malla que tiene en medio y la decoración o sea el bling bling que tiene en el pecho en la parte también de la espalda se puede adaptar también en los tirantes vean una buena planchadita y queda perfecto miren es de zíper o de cierre y es demasiado muy largo en la parte de atrás te recomiendo usar unos taconcitos para que no lo estés arrastrando demasiado pero queda muy bonito este es como de vestir ya vieron se puede adaptar en los tirantes este también es como que muy primaveral tiene el elástico en lo que es en la cintura me encanta les digo lo floreado no sé siento que está muy bonito tiene elástico también en la parte de la espalda en la cintura y se puede también ajustar en los tirantes es muy fresco también te llega a las rodillas es holgado también no es ni muy pegado y no sé siento que también se te vería bonito si tú eres 6 plus se te vería muy bonito vean es también el material poliéster y tiene su forro o su fondo como le digan ustedes es algo fresco es lo que me gusta de ese y este vestido es como bohemio muy muy así también se puede ajustar en los tirantes y me gusta mucho lo que es los solanes que tiene ahí muy bonito tiene su cordoncito también para hacerte el moñito en la cintura te llega también en la parte de las rodillas un poquito abajo como tres dedos abajo de la rodilla también es poliéster y también tiene su forro muy bonito para que no esté transparente y es algo fresco como para la primavera o en el verano este otro vean es como que demasiado muy tapado siento que el material es algo caluroso la manga está demasiado muy grande tiene su cordón también para que uses un para que lo hagas moñito y hormes muy bonita tu cintura también llega hasta las rodillas como que siento que sí y no me gusta no sé por qué no sé por qué casi no sé me gusta pero a la vez no me gusta qué dicen ustedes vean este otro los holancitos me encanta obviamente una buena planchada vean tienen el elástico en los pechos también en las mangas tiene el elástico también en los hombros tiene elástico incluyendo también la cintura es un vestido holgado también no es pegado y también tiene su forro te llega a las rodillas también y tiene el elástico por la parte de atrás es un vestido muy fresco lamentablemente la mayoría de los vestidos en shein no tienen bolsas verdad como las de torrid vean este jumper o romper como ustedes le quieran llamar es un short short vestido me encanta como para halloween o el día de muertos depende de donde tú seas verdad donde como lo festejes vean me encanta lo que es el escote en los hombros y también en la parte de la del brazo con el moñito se mira muy elegante tiene el elástico en la cintura ya les digo que es short pero parece vestido es algo fresco se los recomiendo vean este otro vestido me encantó siento que es muy formal para ir como a la iglesia o no sé si tú eres de las personas que no les gusta enseñar mucho también tiene su cordón en la cintura para que te dormes tu cintura con un bonito moño y es un material muy fresco tiene su malla y el forrito es poliéster también me encanta este tipo de vestidos vean este otro como para ir a un picnic se mira muy elegante vean el acabado vean los bordados que hermoso se ve tiene estos botoncitos en la parte del medio como decoración y se puede como que estirar poquitito en lo que es en la parte de la cintura y en las mangas también es un vestido suelto también tiene su forro y es fresco vean encontré este kimono que es de terciopelo me encanta lo que es la ropa de terciopelo siento que es muy elegante miren para tiempos de frío en el invierno empezando el otoño todavía poquitito empezando apenas y la primavera apenitas si lo puedes empezar a usar por aquello del frío que a veces hace poquitito frío pero en el invierno queda muy bonito vean este otro floreado y me encantó demasiado vean las mangas es una manga sueltita no están pegadas tienen el elástico suelto creo que ese si no tiene forro miren qué bonito forma muy muy bonito y por la parte de atrás tiene para hacerse el moño está divino tiene el elástico en la parte de la espalda y de los hombros también se mira elegante no ven y pues esto no tiene forrito pero no se transparenta y este conjuntito también lo encontré vean es de una falda con una blusa se mira muy elegante creo que si se mira demasiado elegante la playera es como tipo licra vean y me gusta mucho el acabado de lo que es el cuellito y también de las mangas se mira demasiado elegante creo que este si le doy 10 de 10 también la falda te hace ver muy muy estética este vestido lo amé es de maya también floreado así como las flores son bordadas tiene el elástico en la parte del pecho de las mangas y también de la cintura tiene su forrito también para que no sea transparente obviamente es algo muy fresco para un convivio a un cumpleaños también en la parte de la espalda y en los hombros tiene su elástico déjenme los comentarios si les está gustando estos este tipo de vídeos y estos tipos de vestidos si son tus gustos déjamelo saber y dame like también en el vídeo vean este otro de animal print adoro animal print me encanta vean este es como que para otoño me encanta con un sombrero beige también o cafecito de terciopelo quedaría hermoso miren tiene el elástico en la parte de los pechos de la espalda y de la cintura es manga larga también en las muñecas tiene el elástico y te llega hasta las pantorrillas este vestido si a ti si tú no eres mucho de andar enseñando te recomiendo este vestido es ideal también para que apenas viene empezando el frito y este no sé cómo tú le digas un blazer este se ve muy elegante les digo de animal print solamente en la orilla de enfrente y también del cuello todo todo hasta abajo es de animal print solamente en frente y por la parte de atrás es completamente negro es 100% algodón y es un material que no raspa y no te pica es un material muy suavecito te lo recomiendo y bueno hasta aquí llegamos te recomiendo este otro canal es un canal secundario de recetas de cocina exclusivamente para recetas en este canal no estoy mixteando ningún otro contenido te invito a suscribirte es gratis apóyame dándoles like a los recetas y dejando tu lindo comentario pues bueno también pasando a invitarte a suscribirte a ese otro canal que es de tita en este otro canal tengo mucho contenido mixteado vean aquí todavía te estoy enseñando lo que tengo en el otro canal secundario aquí está el de tita es un canal mixto donde tengo blogs tengo compras de diferentes ropa de cualquier cosas de la casa es un material mixteado te invito a suscribirte y dale like bye